Roma no la voz, ninguno canta como canto yo, ninguno le llega a este flow, a este flow, a suscríbete y dale like para más, para más Hola que tal muchachos, mi nombre es Romano y estamos aquí con un nuevo video para el canal El día de hoy lo que todos estábamos esperando, volvemos a este canal con las batallas virales de trap Yo sé muchachones que a ustedes lo que les gusta ver en este canal son cosas de música Así que vamos a retomar las batallas virales de trap y no solo eso, porque yo les tengo una sorpresa Como este canal no es solo mío sino es más de ustedes que mío, les voy a contar un poco sobre lo que tengo en la cabeza Y yo sé que lo más seguro es que les vaya a gustar Tanto a mí como a ti nos gusta la música, tanto a mí como a ti nos gustan las batallas de rap o de trap Y tanto a mí como a ti nos gusta ver ese crossover de un cantante batallando con un dibujo animado Como por ejemplo la batalla de Bad Bunny contra Box Bunny que en este canal la rompió Tiene más de 16 millones de views muchachones Entonces se me ocurrió hacer como una liga de freestyle, de trap, de cantantes y de dibujos animados Y una liga donde el jurado van a ser ustedes Imagínense en la primera ronda Anuel contra la rana René Tiene su batalla Y al final de la batalla les voy a dejar una encuesta acá arriba para que ustedes voten por cuál fue el ganador Y así cada personaje irá acumulando puntos uno por uno Y al final de todo tendremos la gran final de los dos personajes que más tuvieron puntos a lo largo de la liga Así que muchachones míos les voy a dejar un comentario mío acá abajo Con unas cuantas preguntas que me gustaría muchísimo que ustedes respondieran A ver si podemos sacar este proyecto de la liga de freestyle, de trap, de caricaturas y de cantantes adelante Y sobre todo con el gran apoyo de ustedes que nunca me puede faltar a mí muchachones Porque yo a ustedes... ¿Qué les parece esta nueva cámara con este zoom? Pero ya muchachones que yo siempre alargo todo Los dejo con la batalla del día de hoy Que es de Bob Esponja contra Paulo Londres Y va a estar brutal Y al final de la batalla quiero que ustedes voten en los comentarios Quién fue el ganador de esta batalla viral de trap Y ahora que la cosa estalla que empiece... La batalla Damas, caballeros Sean todos bienvenidos Esto es... Batallas, minales de... Mata Yeah Oh Pablo Londres Contra Mata Spoon Yeah Yeah Oh we on the drums, on the drums, on the drums, on the drums Divertirme, romper a la esponja, pisotearla, irme Estarás triste, después del fin de No volverás al bikini Tal vez, yo te mate solo para divertirme Romper a la esponja, pisotearla, irme Estarás triste, después del fin de No volverás al bikini Que atorrante esa risita Te voy a hacer una visita Y a Patricio y Arenita La cosa ahora se le complica Y ahora me siento mejor En la batalla ganándole a Bob Sé que todos me darán la gracia Porque acabé con ese dibujo Yo ya pacté con el calamar 2 Y me dijo que esta baje quiebra Porque los niños prefieren a Pau Lo contra, yeah Solo sirve pa' lavar los platos Y Patricio es un gato Te alcanzaré, eso yo lo sé Porque esta noche De mí no te escapa Este día te ganaré la batalla Recomiendo es mejor que tú te vayas Porque yo seré campeón aquí Y de mí no te escapa A Bad Bunny le quitaré la medalla Bob Esponja mejor quédate en tu playa Porque yo seré campeón aquí ¡Hola a todos! Bob Esponja va a ganar hoy Mira Patricio Medusa Cangreburgues Vive en una piña debajo del mar Bob Esponja Y a Paul Holanda lo va a reventar Bob Esponja Será el ganador de batallas de trap Bob Esponja Yo te ganaré, Paulito, yo te ganaré Bob Esponja, el más querido por todos De ninguno de los modos me vas a quitar el trono Yo salgo por Nickelodeon Siempre feliz, nunca odio Pero en esta batalla quedaré arriba del podio Creciste más lento que Gary Dices que prendes todos los parties Sacó a Danieva, esa es la más nueva Cuando yo la escuché yo me dormí Prefiero escuchar el clarinete de calamardo Otro tema aburrido y feo de este niño Paulo Si no para escucharte y callarte la jeta Don Cangrejo le daría planta un receta secreta Voten por mí en esta batalla de trap Bob Esponja será el que ascenderá Ahora yo sí estoy relax Porque Paulito es el que descenderá Sí, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!